¿Qué es la profesión de enfermera? Esto significa, y es importante también poner el punto específico, que lo que en sí se dirige y en lo que se cimenta, donde se sostiene, es en la ciencia del cuidado. Y me gusta también aclarar esto porque estamos viviendo unos momentos en los cuales la palabra cuidado, bueno, pues se ha convertido en algo muy polisémico que parece interesarle de pronto a todo el mundo hablar de cuidados. Los cuidados forman parte de la actividad y de la vida del ser humano. Sin cuidados la vida nunca habría continuado, no habría sido posible ni que se mantuviera, ni que indudablemente habría vida. Y están ahí desde la esencia primigenia, digamos, por tanto. Sin embargo, sí que es verdad que la complejidad de las sociedades, los cambios sociales, políticos, religiosos, económicos y culturales, han ido configurando unas diferencias que en cada momento han ido requiriendo un tipo de cuidados con una formación específica, con conocimientos. Y esto, en la profesión enfermera, quedó muy patente cuando a mediados del siglo XIX con la guerra de Crimea, algo que ahora nos acerca mucho con este problema Rusia-Ucrania y demás, el conflicto de Crimea, cuando Rusia ataca a Turquía y sus aliados, Inglaterra, Francia y el Piamonte, y concretamente Inglaterra tiene que mandar al final a una enfermera que es Flores Nightingale, porque los soldados no morían en el campo de batalla, sino que morían realmente en los hospitales. Y morían realmente allí porque, sí es verdad, que había médicos militares que podían amputar o una pierna o un momento de atender, un momento puntual. Pero luego los soldados estaban abandonados a su suerte en aquellos hospitales que parecían horribles, donde nadie cuidaba ni de la limpieza, ni de la comida, etcétera, etcétera. Bien, Nightingale demuestra cuando llega allí con 38 enfermeras y luego lo marca, lo deja patente con la rosa de los vientos que pone hace después, con el diagrama polar en concreto, donde muestra que tras las actuaciones de las enfermeras, que tienen una formación y un conocimiento, la mortalidad que alcanzaba casi 70% baja a un 2%. Y esas cosas, o cuidar de las personas, no puede hacerse de una manera científica, se puede hacer la cotidiana, lo que llamaban cuidados no informales, los habituales. Otra cosa es el cuidado por parte del profesional enfermero, que requiere una formación específica y académica en este momento en la universidad de grado, como en las demás carreras universitarias. Por tanto, decir que la enfermería, la enfermería es la disciplina científica que se ocupa de la ciencia del cuidado y que la ejercen son las enfermeras y enfermeros. A eso iba. Antes era una profesión casi exclusivamente de mujeres, en nombre de enfermeras, pero ahora también hay muchos hombres que se han incorporado, ¿no? Bueno, no tantos como realmente debería, porque es verdad, la profesión enfermera es la profesión más grande del mundo, 28 millones de enfermeras en el mundo, 330.000 en España, 5.200 en la comunidad autónoma de Cantabria. Somos siempre la profesión más grande que hay. La cuestión que el 82% aproximadamente, 83, es somos mujeres, con la connotación que eso tiene. Y también porque el cuidado ha sido algo que se ha ligado innatamente a la mujer, ¿no? Como si aquello de que para llevar a cabo el cuidado se requirieran aquellas cuestiones que se trabajaban solamente en la parte femenina, ¿no? El ser afectivo, el ser cariñoso, el ser más sensible. Bien, menos mal que las cosas van cambiando, ¿no? E incluso ya las investigaciones también demuestran, y eso hay investigaciones muy interesantes de Arzuaga, por ejemplo, entre otros, que demuestran que ya desde los principios esos de la humanidad, hombres y mujeres cuidaron en conjunto. No hay nada nuevo en la humanidad en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sin embargo, bueno, pues es verdad que culturalmente, usted lo sabe también, culturalmente, se ha transmitido un estigma, un estereotipo que va ligado concretamente a esa forma de atender a los enfermos, de cuidar a los enfermos, es decir, que muy ligado a esa parte femenina, ¿no? Y aunque algunas cosas han cambiado, no tanto como nos gustaría, porque todavía está muy patente en nuestra sociedad culturalmente los papeles de género femenino masculino. Y muy ligado también a otras cuestiones que sabemos otras profesiones que también tiene que ver con el tema del estatus social que se les ha dado durante largo tiempo y eso también ha influido en la profesión enfermera. Así que muchas mujeres, y no cabe duda, eso ha tenido connotaciones negativas para la profesión a la hora de avanzar, en todos los sentidos, desde fuera y desde dentro, ¿eh? No quiero decir solamente que haya sido una cuestión de que a veces aquellos que tienen las responsabilidades políticas no hayan actuado adecuadamente, o sea, también desde dentro hay una parte de responsabilidad, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, la situación que tenemos ahora mismo de reclamar ser una uno, que estamos reclamando algo que nos corresponde, ya le digo yo que si no hubiéramos sido un colectivo tan altamente femenino, esto ya lo hubiéramos tenido. Quizás en los últimos tiempos, durante el tiempo de pandemia, es cuando más la sociedad ha valorizado o revalorizado, con aquellos aplausos de las ocho de la tarde, pero aquello pasó. ¿Os sentís que seguís reconocida? A ver, aquello pasó, como usted muy bien dice, y bueno, si tenemos que pensar si la sociedad nos reconoce, nos valora, sí, sí, indudablemente nos valora, pero también creo que nos desconoce, fíjese. Y nos desconoce porque cuando nosotros tenemos que insistir, o yo por lo menos lo veo incluso desde el cargo ocupo, en explicar lo que le he dicho antes de la ciencia del cuidado, en explicar que realmente nosotros tenemos competencias propias como profesionales dentro del marco de las ciencias de la salud, es decir, no tenemos que recibir órdenes, tenemos que trabajar con otros colegas profesionales, respetando, lógicamente, ese trabajo que tiene que haber en un equipo, o si depende de donde uno trabaje, hay varios profesionales trabajando, ¿no? Nadie se plantea que al psicólogo le dan órdenes, porque a las enfermeras nos tienen que dar órdenes, quiero decir, necesitamos en una misma formación académica. Bueno, esto viene históricamente de una connotación atrás y todavía queda, todavía queda esto. Entonces, no nos sentimos tal porque estamos en el mismo punto en el que estábamos. Es decir, ¿qué ha cambiado para nosotros? Nada. Nada. Así de claro. No ha cambiado nada, porque seguimos reclamando el A1 y seguimos con cuestiones que yo vuelvo a insistir, si ya a usted le digo que una enfermera cobra a la hora de noche cuatro euros y pico, pues ya me contará usted en qué hemos mejorado. Ah, sí, antes de la pandemia eran tres y pico. Entonces, creo que no hemos mejorado porque seguimos reclamando lo mismo. Reclamamos eso, reclamamos que se reconozcan las especialidades, no simplemente que exista, por ejemplo, o por ejemplo, vamos a ver, si yo soy matrona, cobro una cantidad. A lo mejor si soy enfermera especialista en salud mental, bastante menos. Y si soy enfermería familiar y comunitaria, o otras especialidades o geriatría, o cero. A ver, esto, 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 entiende, no tiene ningún sentido, ni tiene ningún pase, y creo que hay cosas aquí que ya hay que ponerlas coto. Creo que ha llegado el momento de ponerle coto. Eso que me comenta A1, explique lo que es. El A1 lo explico, vamos a ver. Dentro de lo que es el Estatuto del Empleado Público, hay una serie de categorías, digamos, profesionales reconocidas, a las que luego, lógicamente, se adhiere el sueldo correspondiente. Entonces, dentro de la categoría estarían, digamos, los titulados universitarios. Yo sé que ahora están con la reforma del Estatuto Público. Cuando se hizo esto, dividieron en A1 y A2, dejando en el A1 aquellos profesionales con una titulación de licenciatura, y en el A2 los profesionales con una diplomatura, que era lo que había antes en la universidad, como usted sabe, hasta Bolonia. Bueno, ya, pero ya, desde hace ya, desde el 2010, esto ya somos todos grado. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso sí tiene una connotación con el sueldo. Entonces, lo que llevamos reclamando, y hay veces, que no solo a veces no estás en el A2, sino incluso te puede tener el Grupo B, que entrarían los técnicos, ¿entiendes? Según la titulación que tienes, pues te corresponde una categoría profesional, a lo cual, indudablemente, se une también el sueldo. Hasta ahora, bueno, o sea, las especialidades, por ejemplo, y yo sé y me consta que hay una de las especialidades que están en manos de la enfermera o enfermeros, es, por ejemplo, la perfusión. Y a mí me sorprendió muchísimo que no tuvieses un plus económico, porque es una especialidad, pues, tremendamente, no sé qué tal la vida del paciente en sus manos, igual que la del cirujano que está actuando en ese momento, ¿no? ¿Esto sigue siendo así? Bueno, yo le explico, en realidad, las perfusionistas no es una especialidad, ¿vale? Eso entraría dentro de las especialidades que hay. Según el Real Decreto de 2005, el último Real Decreto que hace específicamente el desarrollo de las especialidades, está la de enfermería obstétrico-ginecológica matrona, la de familiar y comunitaria, que es la que está pensada, lógicamente, para trabajar en las áreas de lo que es la prevención y promoción de la salud, la de infancia y adolescencia, la de salud mental, la de geriatría y la de salud laboral. Estas son las especialidades. Y está luego la que se puede llamar como, a ver, ahora mismo es médico-quirúrgica, cuidados especiales, estaría dentro de esa especialidad que toda está, pero no se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Con lo cual, vale, esa no se ha desarrollado, pero ahora yo le digo, las otras se está haciendo, uno se presenta al asamble nacional para el EIR, yo termino mi carrera de cuatro años, me presento a un EIR nacional, saco mi plaza para hacer esa especialidad, como es el MIR o el PIR o cualquier otra de las especialidades y ya soy especialista en familiar y comunitaria, lo que sea, puede ser que trabaje en esas áreas o no. Puede ser que yo mañana soy especialista en eso, y puede ser que me vaya a trabajar en la medicina interna, no sé si usted me entiende. Eso por ahí, que ya es bastante mal. Pero además de eso, si trabajo en el área correspondiente, tampoco me van a pagar nada. No sé si me estoy explicando. O sea, que es que la situación es mal en todos los sentidos y son problemas antiguos, que yo que llevo muchos años en la profesión, que llevamos arrastrando. Siempre nos hacen promesas, nunca se cumple ninguna, porque con las enfermeras nunca se cumple nada. Tuve la oportunidad de conocer hace poco al ministro de Sanidad. Y ya le dije, las enfermeras de este país se están quedando sin oxígeno. Lo cierto es que en España, según los datos, hacen falta enfermeras. O sea, estamos... O sea, estáis con un sobretrabajo porque hacen falta. Por el tema del salario, hay muchos que se están yendo, pues a Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cómo se soluciona? Porque no solamente por las nuevas que salgan. Creo que la falta de enfermeras es muy grave en muchos lugares y en muchos momentos específicos. Recuerdo en agosto que Valdecilla un poco lanzó el SOS, ¿no? A ver, esto es... Yo, en altas ocasiones, que si usted ha leído algo, ya lo he dicho, ¿no? Eso es como yo, si uno está diciendo, aquí se está rajando el suelo. Nah, bueno, seguro que no pasa nada. O sea, oye, que cada vez la grieta es más grande. Pero no, tienen que morirse dos personas en ese hueco. Bueno, no sé si es una forma que tenemos los seres humanos de realmente no reaccionar hasta que no ocurre algo, ¿no? O cuál es el tema. La cuestión es, hemos llegado a esta situación, hemos llegado a esta situación aún a pesar de que los profesionales venimos advirtiendo hace años que la tasa de reposición tenía que plantearse. Por una parte, ha sido esta cuestión. Es decir, que se jubilaba toda una generación, que también ha pasado en otras profesiones, pero se jubilaba toda una generación. En nuestra cuestión, la pandemia lo puso todavía mayor en evidencia. Y además de eso, usted también entenderá que había gente que llevaba cuarenta y tantos años trabajando y que a su final ha sido suficientemente duro, ¿no? Con lo cual también, si se ha podido ir un poco antes, pues se ha ido. Con lo cual casi se entiende. ¿Vale? Entonces, eso por ahí, por una parte. Pero que realmente, si uno no tiene previsión, error cometido, que no tiene previsión, empezamos por ahí. La siguiente cuestión, que yo también se lo he transmitido muchas veces a los consejeros, no se trata solo de aumentar. ¿Aumentar para qué? Aumentar si luego los contratos no tienen una prolongación adecuada, si los puestos no tienen, ¿qué motivación tienen? Yo creo que hay que fijar el talento. Y el talento hay que fijarle y hacerlo viendo lo que hacen otros. Yo qué sé. La comunidad de Navarra paga mejor y el País Vasco también. Por poner un ejemplo. O hay fórmulas para hacer. Yo no soy la consejera de Salud ni la ministra de Sanidad. ¿No? Pero creo que tienen asesores, tienen tal, pueden contar con quienes. ¿Se pueden hacer cosas? Por supuesto. Hay que querer hacerlas. ¿Alguna? Por lo menos. Porque eso es lo mismo que cuando le digo lo del salario y le digo es que siempre que llega a nuestro colectivo es que no hay dinero. Empieza a ser un poco cansino. Porque claro, usted lo ha dicho ahora. Y hace poco a veces nos mandan ofertas, ¿no? Pues de, claro, que de otros países y tal. Porque además, claro que paga mejor. Ya se lo digo yo ahora mismo. Pero bastante mejor. Encima además te dan buenas condiciones. Yo qué sé. imagínese que te dicen, pues yo qué sé, la casa gratis o menos o tal, mejores turnos de trabajo y más dinero. ¿No? Y yo digo, no, 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 que es que yo no quiero que nadie se vaya. Pero claro, para fijar el talento tendrás que hacer algo. Porque no sirve de nada que yo aumente porque ya, yo siempre lo cuento, como llevo muchos años, ya viví la crisis anterior y recuerdo, se aumentaron en muchos sitios las plazas, luego vino la crisis y si usted lo recuerda, los recortes en sanidad y fue cuando la mayoría de nuestros enfermeros se marcharon a otros países. Claramente. Entonces, alguno ha vuelto y otros no. Porque claro, dice, si es que estoy mejor. A ver, es decir, tendremos que pensar qué poder hacer. Entonces, algunos ejemplos hay y lo digo, yo le he dicho a Navarra porque tal, o el País Vasco y dice, no, es que me voy al País Vasco y me pagan mejor. Bueno, pues habrá formas de incentivarlo y habrá que pensar, yo creo, con un pensamiento más a largo plazo. Yo a veces, lo que sigue esto, pues se lo digo a mí, a los políticos, yo creo que los planes cortoplacitas de cuatro años no pueden ser, sino que yo creo que hay cuestiones como son la salud y la educación que tienen que estar más allá de los colores, se lo digo en serio. Creo que por encima de todo, están las personas y la salud y la educación son los pilares básicos de cualquier sociedad y ya lo hemos visto, la pandemia te para, pero te puede parar totalmente el mundo mundial o cualquier otra cosa y da igual. Entonces, hombre, creo que merece la pena hacer una apuesta. Entiendo, como lo he dicho muchas veces, que las cosas no se pueden hacer todas a la vez y demás. Bueno, hagamos un plan y un plan que se vaya implementando cosas. Preparemos a la gente. Hay una serie de cuestiones luego en el día a día. Ahora imagínese que usted entra y yo que sé, entra de pronto pues de correr turnos de un lado para otro, de un lado para otro. Eso tampoco estabiliza, ¿entiendes? O sea, esto es un poco así. O por ejemplo, ahora mismo, dentro de cómo están las circunstancias, pero económicamente, digamos, está mejor en la primaria que en la especializada. No digo que sea maravilloso, pero está mejor. Por poner un ejemplo, le he contado lo de la hora de noche, le voy a contar a usted qué motivación tiene, pues yo al final es que si tengo una oportunidad en Holanda, si yo la tuve y tal, o en Dinamarca, por poner un ejemplo, y puedo ganar, 3.000 euros al mes, ¿yo qué quiere que le diga? Por una parte, está, digamos, la fuga del cerebro, pero por otra parte, hay también una oportunidad, yo creo, que no se está aprovechando bien. Me consta que hay miles de enfermeras latinoamericanas, cubanas, esperando durante dos, tres años la homologación del título. Claro, bueno, pero es verdad que soy yo que estoy, a ver, yo esa es la parte de la universidad en la que estoy y esas cosas se llevan con mucho rigor porque le voy a decir una cosa, a veces hay unas diferencias muy, hay que revisar mucho los currícula, quiero decir que cuando vamos a tomar una decisión de ese tipo y eso ya a la comisión académica que le corresponde me ha correspondido alguna vez, es un tema muy serio que hay que mirar con detalle porque a veces se sorprendería, es decir, claro, luego mira uno realmente porque de lo que dice hay que ver los programas, ver lo que se ha estudiado, ver lo que tal, tienes una responsabilidad cuando firmas eso para que se convalide un título o realmente por enfermería con respecto a lo que tiene, por la competencia de lo que le acabo de decir, no es, bueno, alguien para cuidar aquí como cuando se toman las cosas son bastante más serias, yo por lo menos en la parte que me corresponde siempre pienso que esa persona que está ahí podría ser yo o alguien a quien quiero mucho y sabe lo que le digo, quiero lo mejor, el más cualificado, el mejor preparado y en las mejores condiciones y lo mismo que exijo creo que para mí bueno, creo que para los demás, con lo cual, bueno, puede ser que tarde porque hay una serie de requisitos pero yo creo que se hace muy adecuadamente. Hasta ahora un poco nos hemos enfocado en lo que es la salida profesional en lo público, pero bueno, hay también mucho área en lo privado, en la residencia de mayores que cada día son más y van a más y creo, no sé si estoy en los restos, que están obligadas por ley en la residencia de mayores a tener un número de enfermeras por número de mayor o no, no sé. Bueno, ese es un tema que siempre es muy, un poco, un poco peleagudo porque lo que ocurre muchas veces es que como les hacen depender como referencia de su centro área de salud, de su centro de salud, pues es como si dicen, no, yo voy a una residencia y realmente mi enfermera, mi médico de cabecera es el centro de salud que me corresponde. Eso así dicho está muy bien, queda muy bien, pero a la realidad pues no, o sea, no, es complejo. ¿Qué ocurre? Que claro, que hay diferencia en aquellas residencias donde hay enfermeras, por supuesto, claro que las hay, pero ¿cómo no las va a haber? Es decir, es algo por lo que también llevamos peleando mucho tiempo porque le digo, hay una especialidad que es la enfermería geriátrica para cuidar de la prevención y promoción que no solo de la enfermedad que lo que me gustaría insistir, esto lo digo a veces yo a los saludos en clase, me gustaría que habláramos de personas y que habláramos de salud y desviaciones de salud, pero sobre todo de personas, de seres humanos que viven en diferentes momentos de la vida donde nosotros tenemos que procurar que estén en las mejores condiciones de salud. Aquí, indudablemente, hay cosas por hacer y cosas por hacer para que realmente la población a partir de cierto momento o para que lleve una vida que vaya hacia ese cambio de ciclo vital de manera más saludable, ¿no? Es decir, no sé, yo lo estaba hablando, no es lo mismo la edad de hoy de 60 o de 70 que era antes por muchísimas razones que son obvias y que están ahí. Usted mismo decía estar en activo, dice, perdona, cuando a uno le dicen no me encaje, que no me meta en un cajón en el que me dice que por edad he cumplido tal y me pone aquí. No, déjeme a mí que elija dónde quiero estar en este mundo. Si quiero estar aquí mañana a lo mejor quiero tomar un café con uno de 20 porque es amigo mío, ¿no? O con uno de 40 o uno de 40, es decir, que no me marque los ritmos de dónde tengo que hacer dónde tengo que ir. Enseñar a las personas a que tengan una vida más sana, una mayor autonomía, una mayor capacidad en las decisiones y que tengan un vínculo con un profesional enfermero que les sirva de referencia, esto cambiaría mucho las cosas. También en la forma habitual. Ideas por hacer hay y les corresponde a los que tienen estar en las posiciones de hacerlo. Y luego en las residencias cambia ostensiblemente. Quiero decir, el tener enfermeras o no, claro que sí, ¿cómo no? Porque bueno, de ciertas cosas que aunque las conocemos no vamos a hablar. ¿Vale? Es decir, por respeto. ¿Vale? Entonces, es algo que lo que llevamos peleando también, incluso desde aquí, ¿no? Tenemos una persona de mi junta de gobierno que trabaja en la residencia de la caridad, por ejemplo, y es una de las problemáticas, fíjese, antes que hemos hablado de los puestos de enfermera. Ahora imagínese que yo trabajo en cualquiera, en Padre Meni, en una residencia, he dicho la caridad, pero puedo estar trabajando en la del gobierno, no, Montpía, donde sea. que yo sepa, ahí hay personas y mi trabajo como enfermera es ese. Ahora, fíjese bien, si yo mañana pues quiero hacer un cambio y me quiero ir al sistema público porque me interesa ver otra cosa o lo que sea, ¿usted cree que yo voy a concursar a la bolsa y cuando ponen experiencia profesional, todo lo que he hecho aunque haya estado 14 años imagínese cuidando una residencia aunque sea la pública me cuente cero? Pues esto es así. Y esto es algo, sí, esto es así, esto es así. Entonces, claro, esto es algo que es otra otra cuestión que ya veníamos peleando. Pero ¿cómo que no cuenta nada si hay un apartado que pone experiencia laboral? Sí, pero solo te cuentan si esa experiencia laboral es pública, si es la privada no te la cuentan. Lo que oye. Entonces, es otro índice de motivación, ¿me entiende usted? Para que yo decida si me voy a trabajar en una residencia o no. ¿Me entiende? Aparte del sueldo, pero claro, dice no, porque es que yo no voy a ir allí, porque claro, si me tiro allí tres años, me va a contar, no sé si me explico. Ahora, ahora, atento, porque yo puedo venir de trabajar en una residencia X años, conocer muy bien los aspectos geriátricos y mañana si hay una planta de geriatría soy una persona muy interesante. No sé si me explico, ¿verdad? Bueno, yo creo, por eso, que aquí hay muchas cuestiones por hacer y por mejorar. Nosotros estamos pendientes de reunirnos con la, perdón, con la consejera, concretamente con Begoña, Gómez del Río, la consejera de inclusión ahora, social, familia y demás, para hablar de estos temas. Yo, digamos, fuera de, fuera de cámara, es algo que, con ella, ella parece que está también en una sintonía de cambiar esto y esto sería un punto también para animar a la gente a realmente trabajar en ciertas áreas, ¿no? Y, y luego, es que parece no intendible. Yo puedo entender que no cuenten lo mismo que si fuera de un sistema público, sistema público, pero nada, o sea, no, estas cosas, pues le digo yo para retener, claro que se pueden hacer, o tener, es decir, y si no te reconoces la especialidad, porque yo mañana soy una enfermera geriátrica, trabajo en una residencia, ¿me tendrán que pagar por mi especialidad? ¿no? Entonces, quiere decir que hay muchas cosas aquí que hay que cambiar o mejorar y que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. En el sentido del pago, bueno, enfermería, como medicina y otras, bueno, prácticamente todas las actividades son vocacionales, pero claro, unas son, o al menos unas se necesitan más que otras. La empatía con la persona, la enfermería tiene que ser, o sea, eso de que sea una persona arisca y tal, desde luego, no vale para la enfermera, según mi punto de vista, al menos para la enfermera que esté en trato con la persona, ¿no? Además, tenéis muchísimo que aguantar, por experiencia, porque todos hemos tenido madres y hemos visto cómo tratan a las enfermeras y cómo le dan pellizco y cómo, entonces, evidentemente, hay que tener esa vocación de servicio y de cuidado. Entonces, tampoco es animar, no, animar a la gente a que haya enfermería en que haya enfermería si no tiene en realidad esa vocación. Pero, sabiendo eso, ya los baremos de sueldos en la privada y en lo público, ¿cómo está? ¿Se gana más una enfermera haciendo la opción de trabajar en hospitales públicos o en residencia pública o gana más una enfermera trabajando en el mundo de lo privado, residencia privada, hospitales privados, consultas? No, puede ganar más, por ejemplo, vamos a suponer, en algunos sitios de lo, generalmente en lo público es mejor, ¿vale? También, pero sobre todo es porque es más seguro, porque claro, uno también sabe que yo puedo estar trabajando en empresa pública y puede ocurrir lo que sea, ¿no? Es verdad que lo público te da otra cobertura en todos los sentidos, pero es verdad que, por ejemplo, mire, hemos hablado de la residencia y yo le hablo de la residencia de Cueto, que son enfermeras del gobierno, del gobierno, que se presentan mañana a Valdecilla, cero, mire lo que le digo, y que el sueldo que allí se cobra, o sea, y cobran buen sueldo, ¿por qué la gente no quiere ir? Por lo que le digo, porque sientes que si tu un momento determinado cambias de opción y te quieres ir a la pública por lo que sea, me refiero, quieres ir al hospital o lo que fuera, no te va a contar nada el tiempo que hayas trabajado allí. O sea, que dentro de lo público hay dos públicos, esto me va a... No, dentro de lo... Sí, dentro de lo... Sí, del gobierno me refiero a que ya, pero es que la residencia, la residencia, por ejemplo, que en Cantabria hay dos residencias públicas de Mayores, una la de Cueto y otra la de Laredo, no dependen de la misma consejería. Esas están, ahora la consejería de inclusión social y antes era la de empleo y bienestar social, lo que es dentro... O sea, dentro de todo el ICAS, todo esto. Y lo demás está, ahora, en la consejería de salud. A ver, para mí, uno de los grandes problemas, lo digo muy claramente, es que la forma de estructurar las cosas políticamente en general es una forma de compartimientos estancos y cada uno está a su libro. No hay una directriz de conjunto de pensar una línea en común y pensar que unas cosas interactúan sobre otras. Cuando por una cuestión a quien le corresponde elevar el precio, por poner un ejemplo, de la energía, ¿no? O sea, tiene esa decisión X, va a tener una implicación directa en otras cosas de la persona, ¿no? Y entre ellas, al final, es que en su salud. Porque cuando la persona vea que tiene dos opciones, o paga la factura de la luz para no morirse o come. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa dicotomía de dos cosas, a lo mejor, pues al final, pues resulta que le da un infarto, está ansioso, no sé si me estoy explicando. Y esa es por la forma de pensar como, a ver, que yo creo que todo ha estructurado hasta ahora de la misma manera y se pretende continuar con las cosas nuevas pero de la misma manera y es que no es posible, no es posible porque las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado y la mirada también y tenemos que hacer el esfuerzo de hacer las cosas de otra manera. Claro, para eso hay que trabajar en conjunto, desde mi opinión, con mucha generosidad por parte de todos, con mucha humildad, debería de ser, y trabajando muy en conjunto. Entonces, creo que esto a ver, eso hay que tener una mirada más grande, por eso no se puede mirar una mirada focalizada. Yo no puedo intervenir o pensar qué haría sobre el aspecto, por ejemplo, de la enfermería, implicar a los ciudadanos si no tengo en cuenta el aspecto global en el que nos estamos moviendo. Primero, de manera general, luego de manera europea, de manera en España y en mi propia comunidad autónoma. Quiero decir que requiere un esfuerzo de mirada comprensiva, de análisis y reflexión, sobre lo que se ha hecho, buscando cosas que probablemente nos sirvan también de referencia, porque hay cosas que ya están hechas, pues si algo ha funcionado bien, podemos utilizarlo. Quiero decir que creo que esto es un poco, por tanto, no puedo intervenir sobre una cosa si no tengo una mirada un poquito más grande de todo el conjunto y estamos todos dispuestos a animar el hombro, porque si no, no. Que es conseguir ese grado profesional que nos corresponde de la 1 y de, vamos, si yo tuviera que proponerlo, quitaría a 1, a 2, ya todos somos graduados, pues grupo A, punto. ¿Dónde están todos los graduados? Y dejémonos en paz de cachos, ¿no? Vale. Esa es por una parte. El reconocimiento de las especialidades en todos los sentidos, tanto reconocimiento que muy bien ya académico está, sino su puesta en marcha en el sentido de implantación de las mismas en cuanto a puestos de trabajo y reconocimiento económico que le corresponde. Por ejemplo, esa sería otra de las de las reivindicaciones. Y otra de las reivindicaciones es que desde luego todas ellas van de la mano del colegio, con lo cual yo hablo aquí como presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria. Y otra de las reivindicaciones es la figura de la enfermera escolar. Consideramos que es una figura clave el que haya enfermeras en los centros educativos porque poder trabajar desde la infancia mejoraría mucho tanto con los niños como luego en coordinación con los profesores, los padres y la enfermera de atención primaria referente o el médico y demás ayudaría mucho a disminuir otras problemáticas de salud que luego vamos siempre a poner tiritas a la herida pero lo que hay que hacer es que no haya heridas. No podemos consentir que pasen ciertas cosas o que haya acoso a los cinco años o a los seis años porque algo está pasando y algo que hay que trabajar en la bajo. Las enfermeras y eso está demostrado ya en muchísimos estudios hacemos una labor fundamental en ese trabajo de la enfermería escolar está demostrado por muchas razones y luego bueno yo siempre reclamo otra cosa y se la voy a decir que pongan una enfermera al frente de la sanidad de este país. Bueno, el Colegio Profesional de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria recoge lo que es todo el colectivo primero porque es obligatorio estar colegiado para poder ejercer eso da una cobertura y una seguridad a los propios profesionales pero también a los ciudadanos porque les asegura que esas personas que están ahí están actuando con todo lo que supone a nivel sobre todo de código ético de la profesión de responsabilidad y compromiso con la salud de la sociedad a la que se tiende. Esta es una preocupación fundamental del Colegio Profesional Enfermero que vela fundamentalmente porque esto sea así. Desde aquí estamos trabajando en diferentes líneas una de ellas lógicamente que es la mejora de la formación de nuestros propios compañeros en el sentido de todo aquello que hace profesión que crea disciplina y que profundiza en la misma con lo que decía con el objetivo de trabajar cada vez mejor hacia los ciudadanos. Y luego hay una parte muy importante de compromiso con la sociedad en la que estamos que creo que está siendo pues importante que es sobre todo con la parte más vulnerable de la sociedad. Tenemos un convenio con la cocina económica otro convenio con Caritas tenemos también con otras instituciones como UNATE pero bueno las más vulnerables en este caso Caritas y cocina económica estamos llevando ya a cabo una serie de cursos de formación que hemos hecho con cocina económica donde damos una formación de una serie de características mínimas para cuidados no profesionales para esas personas que por lo menos tengan la oportunidad de que cuando cuiden a una persona en su casa haya unos mínimos que están cubiertos y de esos hemos impartido sobre eso. A través de ello hacemos la responsabilidad social corporativa y ahora vamos a empezar a trabajar concretamente con Caritas y es una parte que a mí me importa mucho me preocupa y nos preocupa esta Junta de Gobierno acercarnos a la parte más vulnerable de la sociedad que realmente es muy importante y estar ahí sobre todo que la sociedad nos perciba cerca esto me parece muy importante que pueda decir en un momento determinado consulta a su enfermera sobre sus temas de salud y esto es por lo que está trabajando realmente con el Colegio Profesional de Enfermeros acabamos de hacer el trailer enfermero la ruta enfermera hace poquito en la calle nos han visitado más de 3.000 personas y esto es lo que creo que hay que hacer que hace al ciudadano y realmente el ciudadano tiene que saber que puede contar con el Colegio de Enfermeras y Enfermeros y me parece que esto es la fundamental esta Junta de Gobierno está trabajando por y para sus compañeros en primer lugar por supuesto que sí pero sobre todo porque trabajar para los compañeros y mejorar las cosas significa que se va a mejorar para trabajar con la población a la que se cuida con la población y en el Colegio y en el Colegio en el Colegio y en el Colegio Gracias.